El pasado 30 de mayo del 2024 conocimos por parte de la rectora de la Normal Cristo Rey un presunto caso de acoso sexual de un docente a estudiantes. El 31 de mayo, pues ella nos oficia y nos dice que activó su ruta y que le avisó tanto al ICBF, a la Policía de Infancia y Adolescencia, que conversó con el padre de familia, lo puso en contacto y se le recomendó ir hasta la fiscalía para poner la denuncia respectiva. También nosotros desde la Secretaría de Educación hicimos lo pertinente, lo que dice la directiva ministerial 01 del 2022, donde tenemos que hacer unas actuaciones administrativas con ese docente y es retirarlo del aula. No debe tener contacto con ningún estudiante y llevarlo a funciones administrativas. Por supuesto que el mismo 31 hicimos esto con el docente, le dimos las indicaciones a la rectora y debe permanecer en la institución educativa donde está hasta que avancen las investigaciones. Es preciso que la comunidad educativa conozca que se activó la ruta y que estamos nosotros muy atentos a lo que nos digan las autoridades competentes sobre esta investigación. Pero por supuesto que nosotros rechazamos todo tipo de acto que sea irregular del comportamiento de los docentes y estaremos siempre garantizándole la protección a los niños, niñas y adolescentes que estén en nuestro sistema educativo.